Estamos llevando adelante varios proyectos de mejoramiento genético del cultivo de la soja para el lanzamiento de nueve variedades de soja. Dentro de este proyecto tenemos convenio firmado con dos instituciones internacionales, uno de ellos es Japón y el otro es Argentina. Para Japón estamos trabajando con la institución llamada YIRCAS. Con ello estamos llevando adelante un proyecto de apilonamiento de genes para resistencia a la roya de la soja con el objetivo de que el productor tenga una seguridad de granos y minimizar el uso de productos químicos como fungicidas. El proyecto que tenemos de una institución de la Argentina es la introducción en nuestras variedades un gen llamado HB4 que hace que tenga más tolerancia o resistencia al estrés hídrico o a la falta de agua en el cultivo durante el año. Cada año se van presentando algunos problemas de estrés hídrico y ese gen estaría dándole más resistencia o tolerancia a la falta de agua y que el productor tenga una seguridad de granos al final en la cosecha. Hay otro tipo de problema también que tenemos en Paraguay, un problema muy importante que se va acrecentando año a año que son las líneas de los nemátodos. Para ello, el envío ha introducido germoplasmas de Estados Unidos que tienen resistencia y tolerancia a varios tipos de líneas de nemátodos que se tienen en el cultivo de la soja a nivel mundial. Esos germoplasmas no ayudaría a introducir esos genes en nuestras líneas y poner eso a futuro en el mercado con resistencia a esos nemátodos que sufre el productor hoy día a nivel de campo. Y también esos germoplasmas también servirían para mantener un poquito la distancia genética también que los materiales genéticos que hoy día tenemos a nivel de Mercosur son bastante similares en cuanto a la distancia genética de parientes bastante cercanos. Estamos apuntando más y más en la investigación, poner en manos de productores variedades nacionales, de tener una seguridad de producción de granos. Por ahí estamos caminando de llevar adelante estos trabajos de investigación que estaríamos dando más resultados a corto, a mediano y a largo plazo. ¡Gracias!